Yo me llamo Shakira recibió halagos por parte de Amparo Grisales, quien le dice que encontró la voz orgásmica, razón por la que la imitadora aprovecha para aclarar que se la dedicó a Pipe Bueno. La presentación de Yo me llamo Shakira dejó sorprendidos a los jurados quienes en su evolución halagan su voz y el aire que requerían algunas de las partes de la interpretación. De hecho, César Escolar se preguntó si tiene un tanque de oxígeno en la espalda. Por otro lado, Amparo Grisales la felicitó por todos los timbres de la barranquillera que consiguió imitar y hace énfasis en que la joven ya encontró su voz orgásmica, por lo que cada vez tiene un mejor desempeño. Pipe Bueno la felicitó por jugar sus cartas también y de la misma forma se convirtió en el centro de atención, pues entre erizas la doble le dice que se le dedica a su presentación, algo que en el momento pasó por desapercibido ante los oídos de los jurados, pero que cuando la participante sale del escenario hace que la diva de Colombia cuestione a quien se refería con su dedicatoria. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será que en esta ocasión Shakira sí la dio todo? Sabemos que últimamente en redes sociales la está criticando mucho porque no se parece a la original y canta demasiado gao. ¿Qué opinan ustedes? No se vea una última parte. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí?